bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en jardines del pedregal en álvaro obregón en la ciudad de méxico la propiedad tiene 900 metros cuadrados total 700 metros cuadrados construido cinco baños cinco estacionamientos cinco recámaras tres medios baños espectacular proyecto de cinco recámaras en una de las colonias más exclusivas del sur de la ciudad de méxico acabados de lujo amplios espacios fuentes alberca vapor sauna salón de juegos y más cinco recámaras con baño cada una recámara principal amplísima con gran vestidor y vapor segunda recámara con sauna y vestidor salón familiar salón de juegos con bar cava baño de hombres y mujeres chimenea terraza con muro llorón proyector y luces robóticas estudio amplia sala con vista al jardín comedor con salida a la terraza terraza techada con barra asador plancha de tepenyac y chimenea alberca con calefacción hidromasaje nado contracorriente y ya para asolear enorme jardín plan gimnasio fuentes espectacular cocina con isla ante comedor despensa y extensión que da servicio a la terraza closets de blancos y visitas dos cuartos de servicio con baños bodegas área de lavado estacionamiento para cinco coches paneles solares para electricidad y agua aire acondicionado y calefacción entre cámaras cisterna seguridad las 24 horas empieza tus mañanas en el vapor y sauna de este increíble casa disfruta de tus comidas en la hermosa terraza con barra plancha de tepenyac y asador y chimenea el precio de venta es de 42 millones de pesos mexicanos la cuota de mantenimiento es de 1500 pesos mexicanos para más información al más 52 55 52 52 72 71 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos